Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Embe Manía. En este nuevo Cripto Chat finalmente pude realizar algo que venía planeando desde hace algún tiempo y es en un video mezclar dos de mis grandes pasiones como son las inversiones en criptomonedas y el fútbol. Es por eso que en este video he decidido invitar a Guillo Arango. Él es un reconocido periodista deportivo colombiano de RCN Radio quien hace parte de la mesa de trabajo de programas como Planeta Fútbol y En la Jugada. Y también él es panelista de un programa que se llama La Titular que se emite en Red Más y Claro Sports. Además pues obviamente él es súper fanático del fútbol y es ahí donde surge esta iniciativa de tener su propio canal que desde ya pues se los recomiendo a todos, sobre todo a estas personas que les gusta saber de la actualidad del fútbol y de digamos de historias, de anécdotas y entrevistas y críticas pues de este maravilloso deporte. Así que desde ya pues todos ahí súper bienvenidos a su canal para que se suscriban. Nosotros pues en nuestra amena conversación y muy interesante pues yo estuve contestando algunas preguntas básicas sobre Bitcoin, criptomonedas y blockchain, pero luego la conversación nos fue llevando a hablar sobre precisamente esta relación que existe entre las criptomonedas y el fútbol en la actualidad. Hay muchos proyectos que están siendo patrocinados, están apoyando proyectos de criptomonedas. Así que esta interesante relación estuvo surgiendo en esta conversación y finalmente estuvimos hablando de temas de actualidad como son lo que está pasando con la Superliga, qué va a pasar con la Copa América y la Libertadores pues que también por estos días está arrancando en la fase de grupos. Así que como ven, no se despeguen porque hay mucha información y bueno, vamos con esta muy buena conversación. Comencemos. Hola Guillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Ibe Manía. Muchas gracias David por la invitación. Es un honor estar en este importante canal para hablar de economía, de bitcoins, de criptomonedas. También hablaremos de otros temas muy interesantes que pues nos están agobiando hoy por hoy en el mundo del fútbol. Sí, yo sé que de pronto fue un poco extraño este perfil de desde el lado tuyo del fútbol empezar a hablar como de las criptomonedas, pero pues como tal vez obviamente me imagino que tu audiencia también se ha dado cuenta este boom del bitcoin y de las criptomonedas, pues implica también que conozcamos un poco acerca de este uso de esta tecnología, pero también de las relaciones que existen con los diferentes equipos y jugadores de fútbol, que la verdad está muy interesante. Sí, la verdad es que se está moviendo bastante esto últimamente. Vemos que más y más equipos se están uniendo a esta fiebre tecnológica de las criptomonedas y así se le puede denominar. Yo como web periodista pues no manejo tanto el tema de Iber. Tú no sabrás ubicar a todos nuestros suscriptores acerca de esta situación en el mundo del fútbol y de la economía misma, pero ya he visto que por ejemplo inclusive equipos de bajas categorías, por ejemplo, ya han contratado jugadores a través de bitcoins. Entonces pues hay que irnos preparando para lo que se viene a futuro. Sí, exactamente, porque claro, es una tecnología que va a estar evolucionando y que cada vez va a estar masificándose su uso al punto en que obviamente va a llegar a áreas de la economía y de los negocios como es efectivamente el fútbol, porque finalmente el fútbol también es un negocio, tal cual como lo estuvo diciendo Florentino. Esto es un negocio y de esta manera pues obviamente las finanzas de las criptomonedas, este tipo de inversiones también van a estar permeando pues este renglón de la economía. Sí, sí, esto es lo que se está moviendo, el dinero, la plata, pues de siempre, pero parece que ahora con esto de la Superliga como que llegó más al corazón del hincha, a la mente de varios, los puso a pensar realmente hasta dónde llega el entretenimiento para después pasar al dinero, a la economía misma, pero pues yo creo que esto más allá de ser una situación de entretenimiento como tal, también nos enseña que hay que avanzar en ciertos aspectos como los bitcoins y las criptomonedas y pues todo esto que algún día, espero que de una mejor manera que la Superliga, que más adelante reitero vamos a hablar, pueda llegar al fútbol y al deporte. Bueno, ya está llegando. Exactamente, sí, ya ahorita vamos a hablar, pero claro, este es el tema de la actualidad de esta semana, de lo que ha pasado y bueno, pero digamos que para comenzar, yo sé que por ahí tú tenías unas preguntas de bitcoin y de criptomoneda que sé que obviamente también tu audiencia está interesada. Sí, David, yo quisiera saber exactamente la diferencia, porque tengo entendido que bitcoin y criptomoneda no es lo mismo. Explicar exactamente qué es, para qué sirve y en dónde se pueden conseguir. Bueno, sí, claro. A ver, digamos que yo diría que para explicar lo que es el bitcoin hay que explicar primero qué es el blockchain, porque tal vez ahí también hay una diferencia y a veces las personas van directo a lo que es bitcoin y no tratan de explicar un poco el contexto o lo que se llamarían como las cadenas de bloques. Entonces, el blockchain es como la tecnología que está detrás del bitcoin y pues básicamente, digamos, es una red descentralizada donde miles de computadores pues se conectan para trabajar colectivamente y de esta manera establecer y digamos un sistema donde se puedan procesar pagos, hacer transferencias de criptomonedas en este caso. Entonces, es descentralizado, ¿por qué? Pues porque es impulsado por usuarios que sin ningún tipo, digamos, de autoridad central o de gobierno o intermediarios, básicamente lo realizan y a través de estas cadenas de bloques que son transparentes, pues digamos que se puede ver todas las transacciones que se realizan ya que quedan registradas en un libro de cuentas y son verificadas y pues son validadas luego por consenso por toda la colectividad de todos esos usuarios que están conectados con sus computadores y son seguras porque pues por la forma como está diseñado el protocolo, que ya también podríamos hablar de eso y la potencia pues de todos estos miles de computadores que están trabajando al tiempo de manera colectiva, pues es casi imposible que por ejemplo haya un ataque de hacker con éxito en esta red y ya efectivamente durante todo el tiempo de la historia del bitcoin pues se ha visto que ha sido prácticamente imposible para un hacker poder romper esta red y el bitcoin pues entonces finalmente dentro de este contexto de tecnología blockchain o cadenas de bloques pues es digamos ese primer caso de uso real de esta tecnología, entonces digamos que yo lo veo como una explicación sencilla, es por ejemplo como que el blockchain o las cadenas de bloques es como el internet, como por ejemplo conocíamos el internet en los años 90 que permitió la transferencia de información entre computadores, bueno ahora el blockchain y el bitcoin pues finalmente permiten la transferencia de valor ¿no? entonces por ejemplo haciendo esta analogía el internet es digamos con el correo electrónico esa transferencia de información y con el blockchain es la tecnología pero con el bitcoin se permite hacer esa transferencia de valor Perfecto, perfecto y ya más o menos voy entendiendo cómo es esto, hagamos de cuenta que esto es un esto es un curso para dummies, al menos para mis suscriptores, aunque yo sé que muchos también deben conocer acerca de esta materia porque pues son aficionados al fútbol y cada uno también trabaja en sectores de la economía entonces es importante saber esto para aterrizarlo, ¿cómo se adquiere una criptomoneda? ¿cómo es la manera? porque pues bueno esto es, a ver, dinero digital ¿no? Sí. ¿hay que poner dinero real para adquirir este dinero digital? Sí, claro, se habla que por ejemplo, pues que se habla que el bitcoin es el dinero del internet ¿no? entonces como tal pues básicamente cuando tú ingresas a hacer una inversión en bitcoin estás haciendo técnicamente una transferencia del dinero de una moneda nacional que le llamamos como fiat a una moneda digamos ya digital, en este caso sería el bitcoin entonces estás haciendo prácticamente una transferencia de pesos colombianos, de dólares al bitcoin entonces claro, ahí ya había una transferencia, ¿cómo se hace esto? mi principal recomendación, sobre todo para las personas que están comenzando es número uno, antes de ponerte a invertir, comprar en bitcoin o en criptomonedas lo que hay que hacer es empaparte mucho más de este tema ¿no? entonces por ejemplo ver videos por internet, aprender de este tipo de información para digamos ese tipo de tecnología para ya luego sí efectivamente hacer una inversión ¿por qué? porque yo he conocido pues obviamente muchos casos en mi comunidad que lo hacen a través de intermediarios, de terceros y pues terminan lastimosamente siendo estafados hemos conocido por ejemplo como sucede con este tipo de mercados de forex, del oro, de la plata en donde surgen ese tipo de inversiones que son prácticamente mucho más rentables que hasta el narcotráfico pero que terminan digamos dándote unas intereses y rentabilidades enormes pero termina siendo realmente al final una estafa entonces ¿cuál es la mejor manera? es empaparte del tema y luego ir directamente a plataformas de intercambio podríamos hablar por ejemplo a plataformas de intercambio disponibles en Colombia hay desde localbitcoins.com, buda.com hay muchas, hay muchas que están en estos momentos disponibles es sencillamente ver cuál te puede servir porque la mayoría de estas o ciertas digamos plataformas te permiten la posibilidad de transferir tu cuenta bancaria con esa plataforma y de esta manera hacer la compra mucho más rápida pero mi principal recomendación es si quieres comprar alguna criptomoneda es hacerlo de forma directa esa es como la, digamos la mejor manera de hacerlo bueno para muchos estuve yo comentándome, David el manejo de las criptomonedas se puede denominar como una apuesta ¿es esto cierto? ¿es así de variable, de como un juego de azar lo de los bitcoins o las criptomonedas? claro, es que aquí hay que hacer una distinción porque cuando hablamos de bitcoin y esto creo que también responde la pregunta que tenías inicialmente una cosa es bitcoin y otra cosa son las criptomonedas ya de por sí el bitcoin pues puede tener un carácter especulativo que si lo comparamos con otro tipo de mercados pues sí, efectivamente puede tener subidas y bajadas un poco agresivas y las criptomonedas aún más entonces las criptomonedas digamos que como tienen unos mercados tan pequeños cualquier persona puede fácilmente manipularlas manipularlas con digamos entradas fuertes de capital entonces claro, ahí ya se presta como ese tema de la apuesta o de la especulación porque claro, muchos entran sin saber en realidad cómo funciona esto apuestan como efectivamente tú dices como si fuera un casino y muchos digamos compran en subidas cuando efectivamente este tipo de criptomonedas han tenido niveles récords y lo que sucede es que efectivamente están comprando digamos en una cumbre en el punto más alto y luego pues todo lo que sube tiene que caer y en algún punto efectivamente pueden perder y ahí es cuando se dan ese tipo de pérdidas entonces muchos terminan como que culpando ah no, es que el mercado de las criptomonedas eso puede ser una estafa o eso es muy arriesgado pero no tanto de cómo efectivamente es que lo estás realizando entonces claro, puede ser visto como una apuesta porque claro, puede tener este carácter especulativo y ya entrándonos al tema del fútbol de Iber he visto muchas situaciones que se han venido manejando o en el deporte mismo en los Estados Unidos donde tú estás ubicado he visto mucha injerencia por parte de los tokens de las criptomonedas bueno, de todo este mundo de la nueva economía en el deporte y sobre todo llegó primero como al fútbol americano ¿no es así? Sí, digamos que claro, como Estados Unidos es uno de los países donde mejor se ha desarrollado esta tecnología de blockchain que veníamos comentando claro, muchos digamos han estado efectivamente entrando o muchos equipos de fútbol americano efectivamente han estado adoptando así como también hemos visto que no solamente con el fútbol americano equipos de la NBA jugadores también de basquetbol y bueno muchas figuras celebridades han estado como entrando en este cuento de la tokenización porque aquí hay que hacer también una distinción y es que parte digamos de este tema de las criptomonedas surge o digamos crea esta nueva posibilidad de lo que se llama tokenizar a una personalidad entonces vemos por ejemplo como James intentó lograr hacer esto y es como tratar de tokenizar la cantidad de gente que tienes el rendimiento que tienes como jugador y que todo eso va generando finalmente como un influjo de comunidad que se puede materializar en la valoración de un activo la verdad es muy interesante esto porque eso ha partido el hecho no solamente de tokenizar personas en este caso celebridades futbolistas sino también cuadros digamos obras de arte música y esto también ha generado un boom sobre todo este año que se ha denominado como las NFT que son tokens que digamos que básicamente lo que nos permiten es eso es poner en digital y darle valor y comprar por ejemplo un meme ¿entiendes? y eso obviamente abre toda una posibilidad y un espectro de nuevas inversiones por ejemplo he encontrado casos curiosos que se están dando ya en el fútbol la adquisición de jugadores los famosos traspasos ha arrancado digamos en categorías menores por ejemplo en el fútbol de Turquía hace un par de años la adquisición de un jugador creo que es la primera transacción en el fútbol profesional año 2018 y recientemente un jugador más o menos conocido David Barral que ya está veterano fue adquirido por el club internacional de Madrid el Dux Internacional de Madrid que está patrocinado por Criptan que tengo entendido que está muy adentro de todo este mundo ¿cuál es la diferencia? digamos ¿qué es lo que se pretende ya a la hora de tokenizar como tú muy bien lo decías con ese término sobre todo en las transacciones de jugadores ahora en el mundo del calchomercato de las transferencias en los mercados de invierno y de verano? a ver aquí también es muy importante ver la evolución que están teniendo las criptomonedas como un vehículo y un medio de pago entonces no solamente en el fútbol sino en muchos renglones de la economía por ejemplo hemos visto en los gobiernos por ejemplo en Miami bueno eso es otro tema aparte pero el alcalde de Miami está permitiendo que sus funcionarios públicos puedan recibir sus pagos sus salarios en Bitcoin y en criptomonedas lo mismo está pasando con los equipos entonces ya muchos incluso jugadores están diciendo bueno si me pueden pagar en Bitcoin una parte o todo yo luego veré cómo lo transformo o sea se está dando como esa inquietud y ese interés entonces tanto el tipo de transferencias como ahora también en los contratos millonarios que se realizan y te pongo la plataforma de intercambio turca que tú venías mencionando pero esta es otra que se llama bitsy.com y digamos que forma parte como de ese trato que el equipo lanzó con una moneda para los fans para que ellos puedan comercializar en esta plataforma entonces crean la moneda el token de Rangers Football Club y la idea es que lo puedan comercializar en la plataforma bitsy.com y además digamos si aparte de eso esto va acompañado con el patrocinio y en la pantaloneta en la parte de atrás pueden ver efectivamente el logo de esta compañía es decir es algo que está sucediendo en estos momentos y hay otro ejemplo muy claro que está pasando con los principales equipos europeos a propósito ahora que posteriormente vamos a estar hablando de la Superliga y es que hay una plataforma que se llama socios.com así en español pero es una es una plataforma europea que tiene licencia de operación en Estonia y ellos tienen una alianza comercial con 21 de los equipos más importantes en Europa y ahora los voy a mencionar para hacer custodia y comercializar activos criptos entonces básicamente a través de esta plataforma los fanáticos pues pueden comprar obviamente la criptomoneda de su equipo pero también a través de esto pues están apoyando el equipo obviamente van a tener acceso a recompensas descuentos por ejemplo de los artículos del equipo entonces a través de esta moneda pues vas a obtener digamos un descuento cuando quieras hacer este tipo de compras tener la posibilidad incluso con una plataforma que se llama Coin Gaming Group que lo que hace es hacer apuestas ¿no? con estas criptomonedas y finalmente pues es el tema especulativo ¿no? entonces ya por ejemplo sería básicamente como una acción cuando tú compras ese token que se estaría subiendo y bajando de valor dependiendo del rendimiento del equipo tal cual como pasa por ejemplo con Juventus que ellos cotizan en bolsa y cuando Juventus por ejemplo pierde no sé queda eliminada o la Champions de una vez la acción cae esto también digamos pasaría efectivamente con una criptomoneda del equipo entonces ¿cuáles son los digamos equipos que están operando efectivamente con esta plataforma? bueno está Barcelona que vendió más de 1.3 millones de monedas en menos de dos horas cuando hizo su lanzamiento en junio del 2020 también están el Milan el Manchester City el Legia Varsovia sí de Polonia el Atlético de Madrid Juventus y también está incluso el equipo argentino el club atlético independiente de Avellaneda el PSG está también en esta plataforma la Roma y el Galatasarais bueno entre otros para no quedar aquí mencionando todos pero como ves digamos esto es un espectro que se está abriendo muchísimo a estos equipos tan importantes en Europa perfecto he visto también algo de los fan token de los token de los fans eso como se maneja vi que se estaba ya manejando por parte del Manchester United sí pues básicamente funciona del mismo modo que veníamos mencionando entonces son los fanáticos que terminan comprando el token de su equipo como un apoyo pero también como un acceso por ejemplo a partidos o sea digamos a poder acceder a partidos de fútbol a servicios VIP que pueden tener y esto obviamente lo que hace es número uno pues sí yo me represento en este token de fan de mi equipo pero también termino como que accediendo a muchas cosas y es que lo que está pasando Guillo también en este tema es que claro ahorita mismo los equipos de fútbol en general no solamente los más importantes como lo estamos viendo con la Superliga están buscando las maneras alternativas para generar recursos para compensar pues lo que digamos no han podido recoger por boletería en los estadios en fin digamos todo eso entonces claro a través también de estas alternativas con tokens pues están buscando de alguna manera como que el mismo fanático apoye y pueda también generar algún tipo digamos de ingreso adicional por estas por la pandemia claro y también se está mencionando que pueden llegar inclusive a patrocinar a sponsorizar los estadios como hemos visto con el Allianz Arena el Abo la Arena en Hamburgo bueno en Estados Unidos tú muy bien lo sabes que varias de las compañías más fuertes del mundo están poniendo su nombre en cada uno de los estadios hacia donde apuntan estas casas de criptomonedas estas empresas para llegar también a los escenarios deportivos Sí, de hecho lo vimos recientemente con el Miami Heat el estadio la arena de ellos en donde FTX que es una también una plataforma pero esto es más como de opciones y de futuros criptos está patrocinando le puso ya el nombre al equipo y esto pues está está haciendo que claro llame la atención finalmente lo que ellos están es tratando de masificar más como un vehículo de publicidad para captar mayor nivel de usuarios y mostrarse como digamos una empresa sólida no como una especie de juego de apuesta sino así por ejemplo como funciona el mercado accionario de bolsa que son obviamente empresas muy serias ellos quieren a través de este tipo de sponsor y poner su nombre ahí asociarlo y decir o sea tienen que creer en esto que está pasando hay por ejemplo también ahora que mencionas esto un caso muy bonito o digamos muy interesante lo que pasa con el Southampton si estaba por preguntarte eso quiere pagarle también a los jugadores al parecer con bitcoins al menos esa es una de las intenciones a futuro si este equipo me parece que está como avanzado en este bueno yo diría que a ver en términos generales la premier digamos es como la liga que está más avanzada en ese tema de criptomonedas y Southampton con también por ejemplo como el Manchester City y el Manchester United son de esos equipos que se ven como más a la vanguardia con ese tipo de inversiones entonces en el caso de Southampton lo que está pasando es que ellos tienen una alianza con una plataforma de apuestas online que se llama Sportsbet y ellos digamos que no solo le dan la posibilidad al fanático de apostar con la criptomoneda sino también le da como la experiencia virtual al fanático de digamos de poder estar en el estadio es decir ahora como digamos los fanáticos no pueden estar en el estadio ellos están permitiendo esta posibilidad con tecnología virtual de tener toda su experiencia tal cual como si estuvieran viendo el partido ahí en el estadio y aparte de esto pues obviamente van a poder tener la opción de apostar con criptomonedas y también este Sportsbet es un patrocinador del Arsenal entonces como te venía mencionando yo creo que la Premier pues es como de esas ligas que realmente se ve que están muy fuertes yo no sé si tú digamos cuando has visto los partidos has visto últimamente una publicidad de una de eToro no eToro claro esto es una plataforma trader también donde se pueden comercializar criptomonedas y finalmente otro ejemplo también muy claro de patrocinio es lo que pasa con el Borussia Dortmund ellos tienen el patrocinio de Bybit que también es una plataforma de opciones y de futuros criptos en realidad pues hay muchísimos casos de relaciones entre el fútbol y las criptomonedas pero pues para no hacer el video tan largo creo que estos son como esos ejemplos claros que nos están mostrando hacia dónde va este tipo de inversiones pero sobre todo hacia dónde los equipos están tratando de incorporar esta tecnología porque incluso este tema que tú mencionabas al principio que me parece también clave que incluso podríamos profundizarlo en otras conversaciones es cómo se está incorporando esta aplicación de la tecnología blockchain a analizar los rendimientos de los jugadores es decir a través del blockchain se puede hacer rastreo de cómo digamos están jugando cómo se hace ese tipo de transferencias entre diferentes equipos de forma mucho más eficiente en estas transacciones y en los contratos que se realizan entonces cada vez más no solamente digamos a partir de las criptomonedas sino también en el uso del blockchain para mejorar los procesos y las logísticas de los equipos se va a estar viendo cómo se va a estar desarrollando finalmente David y pues agradeciéndote estos minutos para que nos expliques toda esta relación entre los bitcoins y el deporte hacia dónde apunta hacia dónde crees tú que va a llegar esto vemos que son pequeños pasos pero cada vez más los equipos las transferencias los nombres de los estadios como ya hemos hablado están llegando cada vez más fuerte al fútbol ya llegaron con mucha fuerza en su momento las casas de apuestas y ahora lo está haciendo estas plataformas hacia dónde crees que vamos a terminar y sobre todo mirando las competencias internacionales y con esta polémica de la Superliga ¿esto puede ser la salvación para los clubes de manera económica de rentabilizar por otro lado? Pues yo no sé si ya en estos momentos va a ser como la salvación pero claramente el uso masivo de las criptomonedas digamos que va a estar permeando todas las industrias no solamente la del fútbol y lo estamos viendo pues claramente con lo que está pasando acá entonces cada vez más vamos a estar viendo si por ejemplo porque eso es un tema que no hemos estado conversando hay muchos equipos que están pasando muchos de sus capitales su portafolio en dólares o en euros lo están pasando a Bitcoin porque claro en el largo plazo lo están viendo como un activo de resguardo de valor ¿qué quiere decir esto? las tasas de interés y esto es de pronto algo muy técnico las tasas de interés en estos momentos en Europa en Japón en los Estados Unidos están muy bajas entonces por un lado tenemos la devaluación de las monedas de los dólares de los euros y por el otro lado tenemos bajas tasas de interés ¿eso qué significa? que si por ejemplo yo como un equipo de fútbol tengo todo mi dinero todo mi capital guardado en un banco que no me esté generando ningún tipo de rendimientos de interés porque las tasas están bajas y por el otro lado veo como mis euros o mis dólares se van devaluando bueno ¿qué voy a hacer? pasarlo a otro commodity a otro tipo de activos entre los que se encuentran las criptomonedas o en este caso pues el Bitcoin entonces eso es lo que va a estar pasando van a estar invirtiendo todos estos equipos en Bitcoin que esos rendimientos efectivamente les van a poder ayudar en el largo plazo a contrarrestar todas estas pérdidas que han tenido pues producto de la pandemia pero Guillo antes de despedirnos yo obviamente no puedo perder esta oportunidad de preguntarte de fútbol de tu tema porque digamos que tenemos ahorita en estos momentos muchas cosas que están pasando en realidad del fútbol quiero que comencemos con el tema de la Superliga cómo lo estás viendo pero yo siento que digamos mi punto de vista es que esto se va a caer porque pues digamos no está teniendo mucho por lo menos en lo que está pasando hoy a grabación de esta conversación mucho apoyo pero tú cómo ves digamos este tema de la Superliga pero sobre todo a futuro de lo que puede pasar con la FIFA y la UEFA porque claramente ellos no son ninguno santos y pues parte de todo esto que ha surgido es producto de lo que ha pasado las actuaciones de la FIFA y de la UEFA Sí esto la verdad es muy interesante porque digamos que creó un sisma creó una separación realmente de lo que está pasando y las brechas que el fútbol nos presenta hoy por hoy yo creo que sí la UEFA ni la FIFA son santos de devoción son tienen luces y sombras pero finalmente ellos están ahí y pues la tradición el romanticismo lo lleva uno a pensar en que esas competencias de vieja data como el mundial de fútbol o la Champions League se deben respetar obviamente ellos también la tienen que hacer respetar la UEFA por ejemplo presentó hoy el proyecto de la nueva Champions League una liga una liga muy parecida a la que presentó la Superliga pero con la diferencia de que todos tienen la posibilidad de poder participar y competir donde hay mérito deportivo que eso es lo más importante el mérito deportivo porque es que hombre uno no puede tener un club selecto separando aún más las brechas del fútbol donde pues inclusive equipos que ni siquiera han ganado la competición como el Tottenham como el Arsenal donde el Manchester City es el día de hoy hasta el momento porque están semifinales de Champions ha podido ganar la máxima competencia de clubes ya pues obviamente por su poderío económico se bauticen como los ricos del fútbol y como la élite los fundadores que son los fundadores ahora del fútbol sí exacto entonces pues es un contrasentido total de lo que está pasando porque me parece que esto debe ser por mérito deportivo yo sé que por ejemplo en España casi siempre el Real Madrid el Barcelona y el Atlético clasifican pero la Premier League que tiene alta competitividad por ejemplo y por hoy nos tienen ascuas viendo a ver si clasifica el West Ham por primera vez una Champions League si el Leicester vuelve si se alcanza a meter el Liverpool si el Everton va por fin a arañar la clasificación siquiera una Europa League todas esas cosas son hermosas en medio del fútbol yo sé que los mismos son los que ganan pero esto tampoco está escrito y tampoco está preestablecido también hay equipos chicos que han hecho historia por ejemplo la Juventus que está en este club selecto ha sido eliminada las tres últimas ediciones de la Champions League por tres equipos que no estaban metidos acá en el baile como el Ajax como el Porto como el Lyon entonces yo creo que la intención de ponerle un tate quieto a la UEFA y a la FIFA pero sobre todo a la UEFA no está mal el problema es la forma la forma no era armando una liga aparte un rancho aparte y ellos pretendiendo que la UEFA hubiera hecho como si nada de seguir participando y ya estos mismos equipos en la Champions League y en las ligas porque pues esto iba a levantarse completamente las prohibiciones y pues ya los hinchas también se han levantado y se han agolpado afuera de los estadios para ir en contra de esto yo creo que el mundo del fútbol en su gran mayoría se unió a este bodrio lo digo coloquialmente que quisieron armar yo creo que a futuro si se debe replantear esto a la hora que estamos grabando este video de Iber se cayó completamente la Superliga se fueron ya todos los equipos de la Premier League y Florentino quedó solo en este jardín el pro hombre del fútbol entonces quedó como el gran salvador cuando pues Florentino también ha creado y ha separado estas brechas del fútbol con el famoso equipo de los galácticos entonces yo creo que la intención como tal de ponerle pie a la FIFA y a la UEFA sobre todo a la UEFA en este caso no está mal pero hay que saberlo hacer un poquito más suave y llegar a un punto de conciliación es que creo que digamos dentro de todo esto pues es finalmente negar a la posibilidad como tú lo mencionabas equipos pequeños de algún momento tener la ilusión de ganarse una Champions o me entiendes o de poder participar codo a codo con equipos en este caso pues grandes prácticamente eso se rompería y lo otro que estoy viendo es que como dice Florentino pues es la única manera que tenemos para poder rentabilizar y ganar todo el dinero que no hemos podido ganar en los últimos años según él esa es la única manera creo que efectivamente hay otro tipo de estrategias y claramente la FIFA pues en algún punto luego de todo esto que ha pasado va a tener que mejorar algún rumbo y efectivamente ver porque por ejemplo otro riesgo aquí que existiría es el Mundial el Mundial perdería pues completamente relevancia pero bueno ya efectivamente o sea tú lo ves como en conclusión que con la FIFA efectivamente sí pueden haber cambios estructurales a partir de esto pues al menos con la UEFA que es la directamente implicada sería lo más próximo lamentablemente yo lo de la FIFA lo veo mucho más lejano a mí la verdad no me ha gustado mucho lo de Infantino lo del Mundial de fútbol de 40 y pico equipos es un estroficio total yo creo que no hay que llegar a los límites ni de un selecto grupo donde por ahí invitamos a cinco que eso era lo que ellos pretendían cuando pues en Europa hay más hay tantos países hay tantas federaciones entonces ¿cómo iban a dividir eso para que cinco equipos llegaran por invitación o por mérito deportivo a ese selecto club que no ha llegado por mérito deportivo ni tampoco llegar al otro extremo de invitar a todo el mundo de hacer una competencia tan grande como es lo que está pasando hoy por hoy en la Champions League donde pues va a ser un torneo de 36 equipos se aumenta cuatro equipos más de 32 se quita la fase de grupos que a mí en particular a mí me gustaba me gustaba más como en sus inicios cuando eran 16 clubes en el año 92 cuando se instaló la primera Champions y me gustaba mucho el Mundial de Fútbol cuando eran máximo 24 o bueno pongamos los 32 que hay actualmente para el Mundial de Qatar yo por eso le decía a la gente de Iber que disfrutara mucho el Mundial de Rusia porque iba a ser el último gran mundial de pronto por el formato de la competencia el de Qatar aunque pues está golpeado por todos estos estas situaciones de atropellos al trabajador y demás entonces yo creo que esto sí puede crear como un al menos un golpe sobre la mesa de lo que se quiere y lo que se pretende aunque acá pues nos movemos es por el Bill Metal por el Bill Dinero pero el formato y pues realmente el espectador termina siendo el perjudicado algo similar pasó con la Copa Libertadores que nos da pie como también para hablar de este tema empezó también con digamos un torneo pues relativamente más pequeño y luego se fue expandiendo expandiendo al punto que pues tenemos como todos estos esas especies de liguillas de libertadores entonces mi pregunta contigo ahí es ¿cómo estás viendo los equipos colombianos a propósito? pues que ya prácticamente clasificaron ya fase de grupos pues es una buena noticia que después de dos años tengamos cuatro equipos colombianos en la fase de grupos no son unos grupos tan complicados como muchas veces se les daba a los clubes colombianos entonces yo creo que pues es una oportunidad deportiva muy interesante para poder avanzar estoy preocupado a veces con la situación de esto de la liga la liga va a estar disputándose al mismo tiempo en unas etapas decisivas con la copa libertadores así que prácticamente se le abre el camino a la liga a millonarios y al Cali que no están en competencias internacionales mientras que los otros equipos se van a tener que debatir viajando teniendo que jugar a mitad de semana copa libertadores y después disputar los partidos de liga y también pues está lo de la sudamericana que cambió su formato no me gustó no lo de la fase de grupos no me gustó es que no sé por qué o bueno sí sé por qué porque es negocio y realmente para ellos según lo que dicen Argentina y Brasil lo que más mueve plata y audiencias pero yo creo que el mérito deportivo nuevamente acá juega una mala pasada y es que Brasil ya de una vez y Argentina tienen seis equipos instaurados en la fase de grupos en cambio a nosotros nos tocó y al resto de los países eliminarse entre sí en una fase previa entonces pues la verdad el fútbol como tal lamentablemente está cambiando primero con el VAR primero con el mundial que ya les mencionaba de cuarenta y pico equipos con una serie de situaciones lo de la Superliga también ya una mala sensación entonces pues el fútbol está cambiando no como deporte pero sí el formato y la finalidad yo sé que es muy romántico hablar de del juego del amateurismo y demás pero pues esto lo está moviendo el dinero el vil dinero y al junior como lo estás viendo porque creo que ese es como el más complicado que tiene en esa fase de grupos ¿no? ¿o tú cómo lo ves? está complicado porque el junior va a tener que enfrentarse a Independiente Santa Fe por ejemplo cuatro veces se van a tener que enfrentar en Libertadores y en Liga ese partido y se va a repetir de verdad se va a repetir cuatro veces Fluminense que es un equipo que está contratando muy bien trajo un delantero paraguayo Bobadilla Caiki que es la gran revelación que lo quiere en Manchester City de 17 años y pues el todopoderoso River Plate que con Marcelo Gallardo parece que funcionará todo como un reloj y sobre todo en esa competencia con Santos Borré ojalá funcione más Carrascal tenga una continuidad el grupo Atlético Nacional me gustó mucho por la historia que tiene la ha estado quitando ahí mucho protagonismo ¿no? a Carrascal sí 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 para la vecino pues entró la verdad bastante bien y Nacional pues también a lucharla en un grupo con campeones en los ochentas de la Libertadores como Nacional de Montevideo y Argentinos Junior y un siempre complicado Universidad Católica así es bueno y finalmente Guillopano para no abusar de tu confianza sobre el fútbol hablemos un poco de la Copa América ¿lo ves posible? por ejemplo creo que esta semana también el presidente de Argentina dijo que parece que no la van a hacer acá el presidente Duque creo que dijo que estaría básicamente garantizando lo que se comprometió inicialmente entonces ¿crees que sí se va a hacer? ¿que no se va a hacer? pues esto está cambiando mucho hay que esperar debido a la pandemia estamos en un tercer pico con unos números trágicos acá en Colombia en este momento la noticia es que se hace porque se hace al menos eso fue lo que dijo Iván Duque el presidente de Colombia y el ministerio del deporte el doctor Ernesto Lucena dice que la Copa América va por ahora en Colombia pero sin público parece que esa es la novedad hoy por hoy es que ya se está casi que descartando la presencia de al menos un 20% un 30% de aforo que era lo que se esperaba obviamente hay que esperar porque estamos a 55 días mal contados de la Copa América pero lo que pasa es que la pandemia nos está demostrando que uno espera y espera y pues la situación no es que cambie mucho y sobre todo cuando el plan de vacunación en nuestros países va a paso de tortuga y pues sí vamos a ver si se puede desarrollar finalmente el torneo en Colombia y cuál sería entonces el papel de Argentina o si tendrían que trasladar el pedazo de Argentina de la Copa América a otro país y de esa manera pues efectivamente realizarlo sí a mí me parece que es muy atravesada yo no estoy de acuerdo inclusive hice un video previo hace prácticamente un mes que es muy atravesada esta Copa América nuevamente Colombia queda como el patito feo a la hora de la realización de una competencia en el 2001 pues si bien la ganamos no fueron los mejores equipos Argentina ni siquiera vino y pues ahora otra vez nos va a tocar pues en plena pandemia algo similar ¿no? exacto además en una Copa América compartida con Argentina dos países completamente opuestos en cuanto a distancia y demás o sea es un absurdo total lo de esta Copa América pero bueno hay patrocinios derechos de televisión y eso dicen que va porque va no y abonado a eso que previamente parece que se van a jugar dos partidos de eliminatoria entonces eso estaría aumentando mucho más el calendario ahí de las elecciones ¿no? pero bueno en fin Guillo muchísimas gracias de verdad para mí ha sido un placer porque prácticamente estoy haciendo acá un sueño de video que es prácticamente hacer un video de mezclando mis dos pasiones las inversiones y el fútbol y claramente con esta conversación tan amena y tan interesante pues lo pudimos lograr y bueno espero que se rapita en alguna oportunidad no muchísimas gracias David por la invitación esto es una cooperación para que pues hablemos de fútbol que lo hicimos al final también para que pues le explicaras a mis suscriptores también a los tuyos un poquito esa relación fútbol bitcoins economía hacia dónde va hacia dónde apunta porque pues esto va cambiando lo de la superliga cae como anillo al dedo a lo que está sucediendo y a lo que hemos hablado porque pues vemos que esto definitivamente no es como antes somos muy tradicionalistas al menos yo pero pues también hay que hacerse la idea de que esto también tiene que cambiar y pues bueno estas transacciones son bastante interesantes de tocar entonces también a mis suscriptores para que pues te sigan en tu cuenta se suscriban y que le gusta el video y que hagan todos los comentarios pertinentes para que pues ambos resolvamos dudas yo por el lado futbolístico y tú desde el lado de la economía si así es de hecho eso te iba a preguntar bueno entonces en el caso mío el canal es arroba comunidad perdón el canal es Inve Manía y también pueden encontrarnos de los que están más interesados de pronto en alguna pregunta puntual de inversiones en Telegram nos pueden encontrar como arroba comunidad Inve Manía y en el caso tuyo Guillo el canal es Guillo Arango ¿verdad? si mi canal es Guillo Arango youtube.com slash Guillo Arango me encuentran como Guillo Arango pegado separado en mis redes sociales bueno tú estás en Telegram yo estoy en Twitter en Instagram como arroba Guillo Arango a veces también hago uno que otro TikTok estoy recordando como algunos videos de ciertos viajes futboleros que he tenido que han gustado bastante entonces ¿para qué? para que nos sigan en nuestros canales se suscriban y sigan por favor a Guillo que es muy bueno la verdad para los que les gusta el fútbol es excelente porque hace yo precisamente le venía comentando anteriormente le decía que son como cápsulas de mucha información de fútbol no solamente de análisis sino también por ejemplo de todos esos temas históricos que manejas que son realmente muy interesantes así que todos ahí a seguir al canal de Guillo Arango bueno muchísimas gracias nuevamente y bueno ahí nos estaremos conversando de nuevo vale David muchísimas gracias y un abrazo muy grande a todos bye un abrazo hasta luego un abrazo Gracias por ver el video.